Quien es de Cristo pertenece a un solo cuerpo Y en Él no se es indiferente hacia los demás Oye, recuerda, pertenecemos al Señor Jesús Somos de Él, pertenecemos a su cuerpo Y ojo, Jesús siempre nos dio ejemplo de lo que había que hacer ¿Y había que hacer qué? Estar atento al hermano, al prójimo y no ser indiferente a Él Hoy te invito a ti que estás ahí viéndonos A que no seas indiferente A que recuerdes que en ti están también los sentimientos de Cristo Jesús Y que somos uno solo Actuamos igual al Señor Tenemos los mismos sentimientos de Cristo Ojalá hoy de nuestro corazón brote aquel deseo de compasión con los demás Porque viene de Cristo la misericordia Y eso es lo que vamos a dar al que lo necesita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!